Saludos, mi nombre es Marie Murner y soy el profesor de la Esperanza de Usoa. En 2019, Esperanza de Usoa realizó muchos proyectos que obtienen esperanzas y esperanzas en Usoa. Si las cotizas de nuestra membrana no son suficientes para permitirnos hacer esto, lo que Esperanza de Usoa desea hacer. Por lo tanto, necesitamos donaciones para hacer lo necesario a ti y proyectos especiales. La Esperanza de Usoa studies foundation, ESSOFO, doniz a la uniquen chanson. Ili dubligos, danat soin la nova funduso, cio ni nomas Esperanto en Usono. Donat soin al citio funduso iros nur o al Esperantae Proyecto, cioe helpos Esperantistoin en Usono. Bonvulu dononcai al citio funduso, por ca ni pouvu subtene tuioin ci gravain agadoin. Cis!